Un estudio publicado hoy indica que un niño está involucrado en un tiroteo involuntario al menos una vez al día. Al ritmo que vamos, al terminar el año, se podrían sobrepasar todos los récords desde que se llevan registros. Durante los primeros seis meses del 2021, se reportaron 186 incidentes con armas de fuego, donde los tiradores o víctimas eran menores de edad, de acuerdo al estudio realizado por el grupo de defensa Ayrton for Gun Safety. Como padre y como persona mayor debe tener responsabilidad con todo lo que tiene, con las armas y todo lo que tiene uno en casa. Que un niño jale el gatillo es una amenaza diaria. Una curva cuesta arriba que comenzó durante el apogeo de los encierros por la pandemia, con un aumento de tiroteos del 31%. En total, el año pasado hubo 313 incidentes, que resultaron en 198 heridos y 128 muertos. Porque hay mucha violencia y en un descuido pasa lo que estamos viendo en la televisión seguido, balaceras en secundarias, en kinder. La investigación muestra que la mayoría de adolescentes que dispararon involuntariamente estaban jugando con el arma con amigos y no sabían que estaba cargada. Asimismo, es más probable que los incidentes ocurran en estados con leyes abiertas sobre el almacenamiento de armas. Los niños son juguetones y activos. Los adolescentes son curiosos e impulsivos. Estos factores, cuando se mezclan con las armas, pueden causar la muerte. La Academia Estadounidense de Pediatría dice que la mejor manera de prevenir los disparos no intencionados es no tener armas en el hogar. De lo contrario, recomiendan guardarlas en lugares bajo llave y además descargadas. En Los Ángeles, California, soy Wendy Castillo. Regreso contigo.